Hola, que la paz de Dios esté contigo. Hoy vamos a hablar acerca de Dios, el amoroso. Realmente en el corazón hay un vacío que no se puede remover, excepto con la compañía de Dios, y en ello existe una tristeza que no se puede mover, más solo con la felicidad de conocer a Dios, así como siendo fiel a Él, y en ello hay un vacío que no se puede llenar, excepto con amor por Él, y volviéndolo siempre a Él, así como recordándolo día y noche. En un relato se dijo, si a una persona le dieran todo el mundo y lo que está en él, no lo llenaría, pues esa persona estaría vacía por dentro. Lo dijo Ibn al-Kayyim. Pues ¿qué esperas? Busca a Dios, pues uno de sus nombres es Al-Wadud, el amoroso. Si tu corazón ha estado roto, Dios no solo lo cura, sino lo enmienda, y lo que alguna vez fue tu debilidad, podrá ser tu gran fortaleza. Si lo buscas y dependes solo en Él, Él te amará. El profeta Mohammed dijo, cuando Dios ama a una persona, llama al ángel Gabriel y le dice, yo amo a fulano, ámalo, así que el ángel Gabriel lo amará, y anúnciale en los cielos, Dios ama a fulano, ámenlo. Entonces, lo amarán los habitantes de los cielos, los ángeles, y le darán su aceptación. Pero cuando Dios detesta a un siervo, llama al ángel Gabriel y le dice, detesto a fulano, detéstalo. Entonces, lo detestará y lo anunciará a los habitantes del cielo, así como también a los habitantes de la tierra, narrado en Muslimitir Midi. Si queremos ser amados por Dios y no detestados por Él, para lograrlo, debemos conocerlo, así como tener una buena opinión de Él. Dios ha dicho, yo soy como mi siervo me considera, y estoy con Él cuando me recuerda. Si me recuerda en su interior, lo recuerdo en mi interior. Si me nombra ante un grupo, yo lo nombro ante un grupo mejor, con los ángeles. Si se acerca a mí un palmo, yo me acerco a Él un codo. Si se acerca a mí un codo, me acerco a Él un brazo. Si viene a mí caminando, yo iré a Él corriendo. Relatado en Buhari Muslim. 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 Gracias.